Hola, ¿cómo están Comedia Furtiva? Yo soy el Antagonista. En esta ocasión hablaremos sobre He-Man y los Amos del Universo. Esta es una de las series animadas más icónicas de los años 80 y ha sido fuente de inspiración para muchos fans de la ciencia ficción y la fantasía. La serie animada fue creada por Lou Shimmer, un productor de televisión estadounidense y desarrollada por el escritor Michael Halperin. La serie se emitió por primera vez en 1983 y se lanzó durante dos temporadas. La historia sigue a He-Man, el defensor del reino de Eternia, y sus amigos en su lucha contra Skeletor y sus secuaces. La serie no solo fue un éxito de televisión, sino que también se convirtió en un fenómeno comercial. Mattel lanzó una línea de figuras de acción que incluía a He-Man, Skeletor y otros personajes. Estas figuras de acción se vendieron como pan caliente y se convirtieron en un éxito económico para Mattel. Las figuras de acción de He-Man y los Amos del Universo siguen siendo muy populares entre los coleccionistas de juguetes y los fanáticos de la franquicia. Además, la serie también ha generado una gran cantidad de productos de merchandising como ropa, juegos de mesa y cómics. Pero no solo eso, la marca también ha tenido un impacto cultural significativo. Ha sido referenciada en programas de televisión, películas y videojuegos. Además, ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas y escritores de ciencia ficción y fantasía. Éxito de la franquicia He-Man y los Amos del Universo son una franquicia que ha tenido un gran éxito en ventas de figuras de acción desde su lanzamiento en la década de 1980. La popularidad de la marca se debe en gran parte a su innovador enfoque en la creación de juguetes basados en una serie animada de televisión. Los creadores de He-Man y los Amos del Universo se enfocaron en desarrollar personajes con personalidades distintas y únicas, cada uno con habilidades y características propias. Estas figuras de acción no solo eran juguetes, sino que también se convirtieron en objetos de colección para los fans de todas las edades. Además de la atención al detalle en el diseño de las figuras, la marca también se ha beneficiado de una variedad de adaptaciones en diferentes medios, como películas, videojuegos, libros y cómics. Esto ha mantenido a la franquicia relevante y ha atraído nuevas generaciones de fans. El éxito de las ventas de figuras de acción de He-Man y los Amos del Universo se debe a la innovación en la creación de personajes, la atención al detalle en el diseño de los juguetes y la variedad de adaptaciones en diferentes medios que han mantenido a la franquicia relevante a lo largo de los años. Controversias La franquicia de He-Man y los Amos del Universo ha tenido varios problemas a lo largo de los años. Uno de los principales ha sido la falta de éxito comercial de los nuevos productos relacionados con la franquicia. A finales de la década de 1980, la popularidad de He-Man y los Amos del Universo disminuyó debido al exceso de productos relacionados que inundaron el mercado. Además, la serie animada fue cancelada después de solo dos temporadas, lo que afectó a la popularidad de la franquicia. En años más recientes, la marca ha tratado de reinventarse con nuevas series animadas y otras formas de entretenimiento, pero ha tenido dificultades para encontrar el mismo nivel de éxito que tuvo en la década de 1980. A pesar de estos problemas, He-Man y los Amos del Universo sigue siendo un nombre reconocido en la cultura popular y sigue teniendo una base fiel de seguidores. Cancelación de la serie La serie animada de He-Man y los Amos ha sido cancelada varias veces a lo largo de los años debido a varias razones. La serie original se emitió desde 1983 hasta 1985 y fue coartada debido a la disminución de popularidad del programa y la disminución de las ventas de juguetes relacionados. En 1990 se intentó revivir la serie con The New Adventures of He-Man, pero fue eliminada de la programación después de una sola temporada debido a la baja audiencia. En 2002 se lanzó una nueva versión de la serie llamada He-Man y los Amos del Universo que fue bien recibida por los fanáticos y la crítica. Sin embargo, la serie fue cancelada después de solo dos temporadas debido a la disminución de ventas de juguetes y la falta de apoyo de Mattel, la compañía detrás de la serie. En el 2021 se lanzó una nueva versión de la serie llamada Master of the Universe Revelation producida por Kevin Smith. La serie fue muy popular entre los fanáticos, pero también recibió críticas por su enfoque en personajes secundarios en lugar de He-Man. A pesar de su popularidad, aún no se ha confirmado si habrá una segunda temporada. En conclusión, He-Man y los Amos del Universo es una serie animada icónica que ha dejado un legado duradero en la cultura pop creada por Lou Schimmer y Michael Halperin. La serie ha generado una gran cantidad de figuras de acción y productos de merchandising. Además, su impacto cultural ha sido significativo y ha inspirado a muchos artistas y escritores. Si el video te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Pero si verdaderamente te gustó, te invito a que formes parte de la comunidad del Antagonista en donde encontrarás videos exclusivos y otros beneficios. Abajo te dejo mis enlaces a Paypal y Patreon por si quieres ser patrocinador de este gran proyecto. Cuídate y hasta la próxima. Te habló el Antagonista. Adiós. Adiós.